¿Qué onda gente? De YouTube estamos con un nuevo video. Amigos, hoy vamos a ver un poco el tema de los Totti Honoríficos que saldrán el día de mañana y algunas teorías que vienen detrás de estos jugadores. También saldrán algunos íconos. Ahí los estarán viendo en pantalla. Para empezar, aquí están los Totti Honoríficos. Son cartas muy interesantes, pero algunas otras como que dices, bueno, pero ¿qué pasa acá? Como que pudo haber sido mejor. Obviamente estaba difícil que fueran mejoradas a comparación de las cartas que ya teníamos. Me refiero a los Totti Ultimate. Pero bueno, la verdad es que no está nada mal. Lo jodido de este evento de los Totti Honoríficos es que en las cartas que serían gratis y que son intransferibles, por cierto, tenemos la opción de escoger entre tres. Sería Xhaka, el del Bayer Leverkusen, Dante y Kubo. Obviamente todos sabemos que vamos a ir por Kubo. A menos de que tengas un full Bayer Leverkusen te irías por Xhaka, pero lo más normal sería que todos se fueran por Kubo. Entonces, bueno, Kubo es una carta espectacular. Aquí estarán viendo los números de este Kubo, que son brutales. Tiene bastante ritmo. Tiene un tiro muy decente. Y bueno, ya saben que es como un mini Messi este Kubo. La verdad es una de las cartas más llamativas que tenemos para el día de mañana. Ahora, después de ellos, yo creo que por ahí está muy jodido el tema de Jesús Navas, Brandt. Yo creo que a nadie le importa, a menos de que tengas un full Borussia Dortmund. Ederson, yo siento que tiene una carta mejor, que es la de Comodines. Luka Modric, me parece que salió con muy poco ritmo. No es una carta que sea muy llamativa y lo están viendo en pantalla. Alexander Arnold por el tema físico. Aparte de la competencia que tiene el lateral derecho, está Carlos Alberto, está Walker. Tienes a Dumfries. Hasta víncula le gana a este Arnold. Entonces, yo creo que Arnold ahí es un desperdicio, ¿no? Ya después de las cartas de 95 comienza lo chetado, ¿no? Porque Kim Minya es una carta espectacular, que siempre tiene estadísticas muy buenas. El otro sería Vinicius Junior, que Vinny en este caso sale como delantero centro, lo cual está muy bien. Aparte de todo, tiene posición secundaria de extremo izquierdo y medio izquierdo. Yo creo que no está nada mal. De hecho, tiene los números muy similares a Mbappé nominado. Entonces, para que se den una idea más o menos de lo que sería la carta de este Vinicius Junior, yo no lo veo tan mal. Aparte, si tiene posición secundaria, pues creo que está bien. Musiala. Musiala siempre es muy buena carta. Ya saben que el físico es lo único que le afecta un poco, pero tiene muy buen regate, tiene buen ritmo, tiene buen tiro. Si le meten ahí tiros en los puntos de habilidad, va a quedar una carta espectacular. Y uno que me emociona mucho, amigos, es que va a salir escupitajo. Muchos me lo decían, y efectivamente fue así, va a salir escupitajo a las menciones honoríficas. Una carta que tengo muchas ganas de probar y que ahora mismo veo complicado su llegada al equipo porque ya saben que tengo la versión de los nominados. Habrá que ver si esta carta igual me la vendo y me compro esa de los honoríficos. Va a estar más cara, obviamente, pero creo que puede valer la pena tener la mejor versión de escupitajo. Ya saben que es un ícono de este canal. Me encantaría, me encantaría comprarme esa carta. Ya veremos, ya veremos en cuánto sale este escupitajo en el mercado. Pero bueno, de qué va a venir, va a venir. Eso ténganlo por seguro. Y bueno, otra carta que saldrá mañana es Federico Valverde, amigos. Una carta brutal, tiene muy buenos números. Igual la volvieron a sacar con 3 de filigranas, lo cual a mí no me gusta mucho, pero bueno, es una carta que se ve interesante. Y bueno, pues tiene posiciones secundarias de extremo, no sé por qué, de extremo derecho y medio por derecha. Pero bueno, así es la vida, ¿qué le hacemos? El otro es Hume Min Son, que bueno, Hume Min Son ya tiene también como 80 millones de cartas. Esta seguro que también es muy buena. Y bueno, es una carta típica de Hume Min Son con ritmo y con mucho tiro a comparación de otros extremos. Así que está brutal. Luego está Baratskelia, que tiene menor físico, pero tiene características similares, con un punto más de media, claramente. 5 de pierna mala también. A mí no me gusta mucho Baratskelia, pero bueno, habrá gente que sí. Así que pues ahí tienen a ese chaval. Luego Bernardo Silva, que salió ahora sí con 4 de pierna mala, lo cual está muy bien. Y sigue teniendo las mismas posiciones secundarias de siempre. Es una carta que les puede gustar mucho o les puede gustar nada. Pero tiene un montón de regates, eso es lo bueno. Harry Kane, Huracán, viene con posición secundaria, amigos, de segundo delantero. Creo que es la primer carta que le sacan en esta temporada a Harry Kane con esa posición secundaria o con una posición secundaria en sí. Así que no lo veo mal. Ya saben, tiene 5 de pierna mala. Tiene bastantes rasgos especiales. Y bueno, es una carta que puede valer la pena. El otro es Salah, que se parece mucho a la versión de rivales. Tiene más media, eso sí, pero no sé si valdrá la pena ese Mohamed Salah. Tiene 100 de ritmo, tiene 4 de pierna mala, que eso ya es bastante positivo. Pero no sé, quiero que me pongan en los comentarios ustedes por cuál carta irían. Yo obviamente me voy a ir por Escupitajo. Me gustaría irme bastante por Fede Valverde. Y si tengo la posibilidad, igual por ahí un Siala no me vendría mal. Incluso hasta un Cubo, ¿no? Pero bueno, en general voy directamente por Saliba y por Valverde. Pero bueno, son cartas que son muy interesantes. Ahora, yo tengo una, tengo como una, no sé, tengo un pensamiento, una teoría, que creo que los próximos intercambios que sacarán, por ejemplo, mañana sale el intercambio de 95, amigos. Van a pedir cartas de 93. Les recomiendo que compren cartas Toti de 93. No compren cartas de rivales o de otros eventos, porque capaz que la sorpresa va y sacan cartas de Toti, ¿no? Bueno, aparte, es para asegurar, porque la información que sacó Zapurit o Artemi, no me acuerdo, decía que el intercambio era de Toti, o sea, Toti 95. O sea, el intercambio que va a salir mañana es de Toti. Entonces, yo supongo que el intercambio de mañana será con los Toti honoríficos. O sea, sería, en este caso, Kim Minjai, Vinicius, Musiala y Saliba, junto con Valverde y Hyunmin Son. Esos serían los jugadores que saldrían el día de mañana de los intercambios. Y luego, el viernes, bajo esta teoría, saldría Jesús Navas, Julian Brandt, Ederson, Modric y Alexander Arnold. Y luego, ya el próximo lunes, saldrían las cartas chetadas, que en este caso es Baratskelia, Bernardo Silva, Harry Kane y Salah, junto con los íconos, ¿no? Que ya saben, por ahí van a salir también algunos íconos. Y aquí viene alguna de las otras cartas que yo también quiero. Va a salir Lothar Mateus. Que ya saben, si de por sí las cartas de Lothar Mateus eran brutales, esta carta es impresionante. Chéquense nomás los números que tiene este Lothar Mateus. Es una cosa espectacular. O sea, mira que me estaba esperando para no comprar a Seedorf. Qué bueno que no lo compré allá en directo, porque ya saben que tengo un espacio reservado para Lothar Mateus. Para mí es el mejor centrocampista defensivo del juego, incluso en ataque. Así que mira, me viene bastante bien que saquen esta carta de ícono de Mateus. Va a estar muy cara, pero me la voy a comprar, hijo. Tengo por ahí 150 millones, no sé cuánto va a costar realmente, pero bueno, voy a hacer todo el sacrificio que pueda para tenerla en el equipo, ¿no? Y si tengo que sacrificar el no tener a Escupitajo y a Valverde, pues no pasa nada. Me voy a comprar a ese Lothar Mateus. Igual, si no me compro a Valverde es porque me voy a comprar a Mateus. También va a salir por ahí Bastian Schweinsteiger. A mí se me hace muy flojito Schweinsteiger. Y el otro, pues, viene siendo Gattuso, que Gattuso, pues, no tiene mucho tiro ni nada de eso. Yo simplemente me iría por un petido o por el mismo Mateus, porque realmente Gattuso creo que no vale la pena con esos números que lleva. Entonces, bueno, mi consejo sería ese, amigos, que compren cartas Totti de 93 para mañana. Aseguren. No vaya a ser que, les digo, les pidan a huevo cartas Totti y que ustedes vayan con cara de bobos, con cartas de otros eventos, y no vaya a ser yo. Yo digo que si no han comprado esas cartas, mejor aprovechen y aseguren con cartas Totti, que hay muy baratas. Ahorita está por ahí de Clan Rai, y hay una que otra cartita por ahí que está a muy buen precio de los Totti. Así que, bueno, vayan al mercado. Ahorita aprovechen que están a buen precio. Están ahí en 11 millones. Yo ahorita voy a comprar las mías. Voy a comprar unas 9 para hacer los 3 intercambios. Y mañana tratar de sacar beneficio. Todo esto bajo la teoría de que tendrían que sacar mañana los honoríficos en estos sobres, en el de 95 asegurado. Podría ser así, aunque también puede ser que no. Pero como ya sacaron todas las cartas de 95 que tenían que salir, yo creo que deben sacar estas también. Ya veremos mañana, ya veremos. Pero bueno, les recomiendo que aseguren comprando a The Clan Rai, por ejemplo, para no cagar la mañana en todo caso. Pero bueno, ese sería el consejo que les doy. Ya después de lo que salgan los siguientes intercambios, ya nos basaremos bajo la información o lo que se supone que salgan requisitos para el intercambio de mañana. Pero bueno, gente, este vendría siendo el video. Simplemente quería comentar un poco sobre los Totti honoríficos, las cartas, las estadísticas, cuál para mí sería la carta más atractiva y estos consejos que les doy para los intercambios para que aseguren que los puedan hacer y no vaya a ser que pierdan monedas por andar comprando cartas de otros eventos. Igual si ya las compraron y ya hicieron la inversión, pues no les queda otra más que esperar. Pero claro, si la quieren jugar, pues igual las pueden vender todavía. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Amigos, dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos al rato, quizá en un directo en Twitch. Ya lo verán por ahí en mis redes sociales. Lo voy a mencionar por ahí. Si no, pues ya mañana en directo estaremos por acá. Así que nos vemos pues. Adiós.